Hola a todos, soy Sergio de Zococity y hoy vengo a hablar de los Aircom de AC Infinity. AC Infinity es una casa estadounidense que se dedica a fabricar sistemas de ventilación y extracción de aire tanto para aplicaciones de jardinería como para aplicaciones de electrónica, que es el caso que nos interesa y vamos a ver. Dentro de los elementos que AC Infinity tiene para ventilación en sistemas de electrónica tendríamos los multifan, que sería para instalaciones en rack o en mueble cerrado, y los Aircom, que son los que vamos a ver aquí en el vídeo de hoy. Un Aircom es un sistema de extracción de aire montado en una caja, así digamos formato de equipo de I-Fi, de audio, que está preparado para colocarse encima de los aparatos y extraer el aire caliente que generan estos, y así hacer que trabaje en una temperatura inferior, cosa que siempre es beneficioso. Contamos con varios modelos que se diferencian principalmente en el tamaño y en la manera en que expulsan el aire, en el sentido. Tenemos modelos que expulsan hacia adelante, hacia arriba, hacia detrás, y luego también contamos con modelos con pantalla, que digamos esto añade prestaciones añadidas a la hora de control de temperatura, alarma, cosas que ahora veremos en profundidad que son importantes en realidad. Lo de los diferentes sentidos de extracción del aire es importante, a priori puede parecer que no, pero lo es, porque segundo, cómo tengamos colocado el equipo, en este caso tenemos un AVR Denon, segundo, ¿dónde lo tengamos colocado? Pues pegado al mueble, si el mueble tiene apertura trasera, se puede colocar uno que expulse el aire hacia detrás, si no tiene apertura trasera, pues que expulse hacia adelante, o si el aparato está, pues como aquí en una repisa y no cuenta con nada encima que obstruya el paso del aire, pues podríamos colocar uno de los que está el aire hacia arriba. Paso a comentar los diferentes modelos de Aircom que tendríamos. Por una parte, los más pequeños de la gama serían el S6 y el S7. Son un formato más pequeño que este que veis aquí, en este caso contamos con tres ventiladores, el S6 y S7 solamente tienen dos, por lo cual las dimensiones no hace falta que sean tan grandes, pero bueno, son muy efectivos igualmente. El S6 tiraría el aire hacia la parte trasera y el S7 hacia la parte superior. Después tendríamos los modelos S8, S9 y S10. En este caso ya son de formato grande, como vemos aquí, y tendríamos las diferencias principales serían que el S8 tira el aire hacia detrás, el S9 hacia arriba y el S10 hacia adelante. En este caso, los modelos con pantalla ya es la serie superior, serían el T8, T9 y T10. Funcionalmente, en cuanto a capacidades de extracción, son exactamente iguales a los modelos S, S8, S9 y S10, pero la pantalla lo que tiene aparte es un control de ciertas características que es muy interesante tenerlo. Tendríamos, por ejemplo, manera de fijar temperatura mínima a la que se enciende el ventilador, temperatura máxima para que nos avise de una alarma, ciertas cosas que ahora veremos en profundidad y que son muy interesantes. Las diferencias entre los tres modelos, entre las tres maneras de estrar el aire, también se nota en la eficiencia de esa extracción. Los modelos que tiran el aire hacia arriba son ventiladores, digamos, más tradicionales, más normales, son más eficientes, hacen menos ruido también, se nota menos. Si estamos viendo una película a volumen muy bajito, lo escucharemos menos que el resto. No es que se escuchen mucho, pero lo podemos llegar a notar si tenemos el AVR cerca con el aircon. Los modelos que extraen el aire hacia adelante o hacia detrás, por el modelo de turbina que tienen, son un poquito más ruidosos, muy poco en realidad, pero lo podéis ver en especificaciones. Y al tener apertura hacia adelante o hacia detrás, también va a marcar una diferencia. Si tenemos la apertura hacia adelante, como es este caso, se va a oír más que si la tenemos hacia detrás, que en este caso el ruido sale hacia la parte trasera si tenemos un mueble y la pared y no se va a escuchar apenas. ¿Para qué lo recomiendo mucho? Pues sobre todo en esos casos los que tenemos el AVR encajonado en un mueble entre dos estantes. Es bastante habitual esto y estos equipos son muy sensibles, aunque en realidad pueden estar o puede parecer que están preparados para ello. Por el tema de amplificación no hay ningún problema, pero por el tema de las placas HDMI y el resto de electrónica que llevan, pues no es nada bueno que estén ahí acumulando calor, que suele suceder bastante a menudo. Para equipos estéreo más tradicionales, un amplificador más normal no es tan necesario porque están más preparados y no pasaría nada en el hecho de que se acumule un poquito de calor. De hecho, es lo normal que en un amplificador se genere calor, que para ello es su manera de trabajar. Pero en un AVR, como comento, no es nada recomendable. Si tenemos un AVR sencillo, que no es a lo mejor demasiado caro y uno dice, pues mira, no quiero gastarme demasiado en esto, no lo veo útil. Si es bastante útil porque estos equipos se calentan igual, no son tan solventes en amplificación, con lo cual vamos a intentar exigirles más viendo una película, se van a calentar más. Y lo bueno es que podemos elegir un modelo pequeño, tanto el S6 como el S7. Y no es una inversión muy grande y a la larga va a beneficiar bastante y nos va seguramente a alargar la vida del aparato. En mi caso, tengo un S8 desde hace ya algo más de dos años y ha funcionado estupendamente hasta ahora. Lo puse porque se calentaba mucho la AVR, teniendo altavoces de 4 ohmios en su momento, se ponía muy caliente, estaba muy encajonada en un mueble. Estuve buscando varias soluciones, desde poner un ventilador especial, una base de portátil, en fin, todo eso que son como arreglos que no quedan bien estéticamente, al final opté por un Aircom y la verdad que es súper contento. Está puesto en modo automático, ahora veremos el modo y no me tengo que preocupar de nada. Siempre, cuando hace falta extraer el aire y el amplificador siempre está a una temperatura, pues eso, templadito, que no me tengo que preocupar. En este caso, vamos a ver un poco más de cerca el tema de la pantalla, las prestaciones que tiene. Tenemos un Aircom T10, que es el que tira el aire hacia la parte frontal y vemos aquí un poco lo que sería el display. Tenemos varias teclas, un poco de función y tendríamos, por un lado, veis un poco diferentes medidas de temperatura, tendríamos modo automático, modo smart, que es inteligente, entre comillas, según la temperatura va variando la velocidad del ventilador. Siempre encendido, apagado y en este caso la alarma. La alarma es la temperatura, la que queramos que nos avise si llega el aparato y no consigue enfriarlo más de ahí. Esto de alarma puede ser interesante si estamos viendo a lo mejor alguna película, alguna sala un poco más dedicada, un volumen muy fuerte para que nos entendemos un poquito de que el amplificador está sufriendo más de la cuenta. Vamos a ver un poco el funcionamiento. En el modo automático, pues eso, ponemos un poco la temperatura a la que queremos que se encienda el ventilador cuando llegue. En el modo smart es un poco lo mismo, lo que pasa que el ventilador va variando de manera automática las revoluciones. Siempre encendido es siempre fijo. Podemos darle más potencia, como vemos aquí, o menos. Y bueno, ahí apagado estaría. Y la alarma, pues veis aquí el display en la parte central, ahí tenemos la temperatura. Podemos marcar que, bueno, pues por ejemplo cuando llegue a 45 nos avise o cuando llegue a menos temperatura. Como anécdota, comentar que en mi caso, viviendo en una zona calurosa en verano y no teniendo aire acondicionado, el S8, que tiene una temperatura mínima fija, se me llega a encender en casos en que no está encendido el amplificador. Entonces, sabiendo eso y viéndolo bien que funcionan los modelos T con control de temperatura, hubiera elegido un T8 seguramente. Y es muy probable que en un futuro cercano, pues realice el cambio a este modelo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado. Ya sabéis, si tenéis alguna duda o consulta, podéis llamarnos o suscribirnos y estaremos encantados de atenderos. Hasta la próxima.